Bueno, tengo la suerte de traer el espectáculo de ensueño a Madrid, a los teatros del canal y estamos todas estas navidades. Estar en una sala de mil personas cada día y que todos los días esté lleno, es un privilegio. Es una suerte, no voy a mentir. Y lo que vamos a ver es un espectáculo muy diferente. Es un espectáculo de magia, donde el público es el verdadero protagonista. Y el verdadero, de verdad, es el que elige, decide, piensa... No es una obra de teatro donde hay gente mirando, sino que el público es el que de verdad escoge cada uno de sus sueños y se cumplen algunos de ellos y se hacen realidad. De eso es de lo que va este espectáculo. De cuáles son los sueños que a mí me han traído a ser mago y a estar hoy aquí. Bueno, son muchas disciplinas en el mundo de la magia. Desde levitaciones, cartomagia, mentalismo... Yo soy ingeniero, yo estoy de varias ingenierías, luego estoy de psicología y luego neuropsicología. Pero mi verdadera pasión era la magia. Y de eso es de lo que va este espectáculo. De las pasiones, de los sueños, de lo que uno quiere y que a veces se le olvida que hay que pelear por ello y que realmente merece la pena al hacerlo.